Yo soy Cristina Rasquia, soy realizadora audiovisual, vivo en Mendoza, Rosarina de origen, pero hace ya 40 años que estoy en la provincia y siempre me he dedicado a la actividad audiovisual en la provincia. Actualmente soy la consejera por la región Cuyo, ante el Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Quizás sería bueno poner un poquito en contexto el tema de lo que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es un ente autárquico creado por ley que es el que administra todo lo que tiene que ver con los fondos para que podamos hacer películas argentinas. Es un fondo que es de características, nosotros decimos autárquicas, ¿por qué? Porque los impuestos que se recaudan, o sea, cuando uno va al cine, ahora cada vez menos, ese es un problema serio, el 10% de las entradas al cine van a un fondo propio del Instituto, no va a fondos generales, a rentas generales, a la recaudación general de impuesto de nación, sino que va al instituto, que es un instituto muy grande, que tiene tres patas de autoridades, una es Presidencia, que en este momento está ejercida por Luis Puenzo, que lo nombra el Presidente de la Nación. Otra pata es la Asamblea Federal, donde hay representación de todos los secretarios o ministros de Cultura de todas las provincias, se reúne regularmente cada dos o tres meses, y luego está el Consejo Asesor, que está donde hay una representación de distintos sectores. Por ejemplo, las provincias estamos representadas por regiones, yo represento a Mendoza, San Juan y San Luis, también están allí los productores con su representación, los directores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica y actores. Bueno, a lo mejor ya estoy mareando un poco, pero es importante tener en contexto cómo funciona el tema del cine en Argentina. A través de esta ley, que es una de las leyes más progresistas, que ya tiene muchos años, y ha sido tomada como modelo en otros países, por la forma como está constituida, por la forma como se distribuyen los fondos, por la forma como se concursa. Nosotros desde las provincias estamos pidiendo cada vez más participación en esos fondos del Instituto Nacional de Cine. Pero, ¿qué sucede? Que esta ley, que es la 17.7.41, es muy probable que pronto esos fondos que recibe el Inca no los reciba más. Hay una fecha de vencimiento, que es el 31 de diciembre de este año, del 2022, en que, y acá sí, voy a ir al machete porque yo de leyes mucho no sé, por una reforma tributaria que el Congreso Nacional aprobó en 2017, la ley 27.432, dice en su artículo cuarto, que esa adjudicación directa de recursos, de impuestos, de diferentes sectores, como por ejemplo la entrada al cine, como el juego, y otros sectores, que estaba direccionado directamente al Instituto de Cine, y también a otros institutos, como es el caso del Instituto de la Música y demás, esos recursos dejan de ir en forma directa y pasan a rentas generales. ¿Qué significa que pasan a rentas generales? Y es una preocupación, porque sabemos que allí, o sea, las urgencias son las que marcan la agenda de cada día, y directamente nosotros desde el cine y también otros sectores artísticos, quedamos sin recursos en forma directa. Hace ya dos años que venimos planteando la necesidad de reformar, de modificar ese artículo, de quitar ese artículo cuarto y extender esa vigencia, ¿no es cierto?, del hecho de que los recursos vayan directo a los fondos, a los administradores propios de cada disciplina. Hay un proyecto que tenía Estado parlamentario, el diputado Carro, en Nación, se cayó el Estado parlamentario, volvió a tener Estado parlamentario, en este momento tiene Estado parlamentario, pero no se trata, no se está tratando. Tiene la firma de varios diputados, pero no se está tratando, no se consigue que se trate. Y los meses pasan, y eso es lo que nos tiene preocupados. Hoy día, si vos me preguntás, estamos en una pelea cotidiana contra la concentración de los recursos en Buenos Aires, que es donde está instalada históricamente la industria. En la medida en que nosotros, con mucha fuerza en las provincias, hemos ido desarrollando gente capacitada para la realización audiovisual, ¿no es cierto?, tanto autodidactas como a través de las escuelas y demás, y a fuerza de prepotencia de trabajo, porque ha sido así, me consta, son 30, 40 años de mi vida que han sido así, hemos ido quitándole, ¿no es cierto?, centralidad a la distribución de esos recursos. Falta mucho todavía. Pero, porque generalmente para las provincias es por concurso, uno tiene que concursar, y entonces es un premio, lo cual hace que si no hay convocatorias a concursos, entonces vos no te podés presentar y te pasás dos o tres años que si no hay convocatoria no hay modo de filmar. Recientemente, uno de los logros del Consejo, fundamentalmente de los delegados regionales, que de cinco o cuatro somos mujeres, logramos que se instale lo que se llama la ventanilla continua, exclusiva para las provincias. O sea que en cualquier momento, si uno tiene un proyecto cinematográfico y reúne mínimamente los antecedentes, se puede presentar, no tiene que esperar al concurso. Entonces ahí nos estamos lentamente equiparando con Buenos Aires. Pero siempre los recursos se distribuyen más en la capital, ¿no? Es muy complejo porque la industria cinematográfica es compleja. Es arte, es cultura, es industria, es la imagen de un país. Por eso no podemos perder este recurso, porque lo que estamos perdiendo, además de fuentes de trabajo, porque si no tenés el recurso, hay mucha gente que vive. Nosotros tenemos técnicos, pero catalogados a nivel internacional, excelentes. Tenemos directores, directoras excelentes, actores. Nosotros tenemos una gran comunidad que vive de esto. Pero además de eso, el problema es que perdemos nuestra imagen ante el mundo. O sea, nuestra capacidad de mostrarnos como somos. Y ahí es donde la discusión se da en un terreno más cultural que económico. Si bien los dos son importantes. Pero el cultural, en el caso nuestro, en el caso de la música, en el caso del teatro, o sea, que se conserven esos recursos, porque sin el fomento que llega desde el Estado a través de un impuesto genuino como es este, que no se lo quitamos a ningún otro sector, sin ese recurso es muy difícil filmar. Realmente es muy difícil hacer teatro. Bueno, es muy difícil hacer televisión. Es realmente muy difícil. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias.